¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Reviews MX. Mi nombre es Boyo González y el día de hoy estoy flipando de emoción con la sonrisa de oreja a oreja porque por fin puedo tener esta hermosura en mis manos. Y estoy hablando de uno de los mejores dispositivos Android en la actualidad, el Vivo X70 Pro Plus. Un dispositivo con características impresionantes que hace algún tiempo había querido tener el canal, no se me había hecho realmente poderlo tener. Y gracias a mis amigos de Mi Phone lo puedo tener por acá. Recuerda que en Mi Phone puedes encontrar todo tipo de dispositivos a un excelente precio y bastante confiable la tienda. En la parte de abajo está el link enlace que te lleva a la página de Mi Phone para que veas que es lo que te conviene comprar con ellos. Recuerda que también ya están utilizando diferentes formas de pago para darte mejor certidumbre y más seguridad al momento de tu compra. Bien, después del comercial de Mi Phone, vámonos a hablar un poquito más acerca de esto. ¿Por qué lo esperaba tanto? Porque obviamente hemos probado dispositivos de la marca Vivo a este nivel y nos han encantado. En el caso de este, concretamente estamos frente a una de las mejores, si no es que la mejor cámara fotográfica y de video que hay en un dispositivo Android. Y bueno, sé que muchos de ustedes van a decir, ¿a poco sí trae mejor cámara que Samsung? ¿A poco sí trae mejor cámara? Bueno, me ha sorprendido realmente siempre la versión anterior que probé, que fue Vivo X60 Pro, no fue ni siquiera la Plus. Estaba increíble y en el caso de este equipo realmente me muero por comenzar a probarlo, ver cuál va a ser la capacidad. Sobre todo con la colaboración con 6, que sabes que eso, eso ya es mucho de qué hablar. Bien, pues ya el día de hoy no hablemos más, ya me muero por abrir esto. Vámonos al desempaquetado de este gran producto. Y listo, vamos, comenzamos con el desempaquetado X70 Pro Plus al frente. Tenemos 6 ahí, el logotipo obviamente de esta colaboración en cámara. Y bueno, el día de hoy nos visitan Goku, Pelón, Pelorrico, Jabón, Sote y este que es Vivo, que es la mascota oficial de la marca Vivo. Viene obviamente a ver el desempaquetado. Bien, vamos a abrir esto. A mí en lo personal me encantaría que llegara de manera oficial algo como esto a México. Sería rompedor por completo. Vamos a, obviamente, a romper este plástico. Es de las cosas que más disfruto hacer. Este viene completamente sellado con mis amigos de Mifor. Me llegó rápido hasta la ciudad de Tepic, Nayarit. Sin mayor problema, sin mayor detalle. Y mira nada más qué hermosa caja. Con una textura así, algo gomosa, como si fuera de piel. Realmente me gusta cómo lo presenta Vivo y cómo no lo va a presentar así cuando es su carta fuerte, obviamente, ¿no? Ahí está, sacamos la tapa. Mira nada más qué hermosura. Ya el módulo de cámara se asoma. Y vamos a quitar esto que es, pues, lo que está tapando el dispositivo. Qué manera de presentar. Obviamente su flagship no puede ser de otra manera. Hasta Vivo está impresionado. Mira nada más qué genial. Vamos a sacar esto de aquí. Lo voy a sostener un poco en mano para que puedas ver ese módulo impresionante y hermoso. Ahí vemos Pro Plus. Y bien, vamos a ponerlo por acá a un costado. Vamos a sacar esto que son los E-May. Y bueno, por acá veo algo que es como para alar de esto. Mira, sí. Y quitamos esta pieza que es donde venía montado. La verdad que la calidad de embalaje muy buena, muy, muy premium. Tenemos la funda, la funda, la funda, obviamente. Con una textura tipo piel. Me parece que sí es piel, eh. Wow, increíble. Aquí la verdad que no escatimaron, eh. No escatimaron en esto. Mira nada más qué calidad de funda. Hermoso por completo, sin duda alguna. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ver esto que es el sobre donde viene. Pues obviamente la herramienta para nanoSIM. Manuales, garantía. La tarjetita obviamente por haber comprado en vivo. Y vamos a ver si tiene por ahí algo más. Mira, no, simplemente es esto que nos va enseñando cómo está constituido el equipo. Esto viene en chino obviamente, así que no lo vamos a ver. Esta versión es una versión china. Sin embargo, sí viene con español. Bueno, según yo viene en español, eh. No me hagan caso todavía. Vamos a verlo en un momento más. Te lo cuento en la parte siguiente del video. Y mira, aquí viene su cable de carga. Esto obviamente, pues, suficientemente grueso para cargarlo. Vamos a ver de cuánto es el cargador que nos incluyen. Vamos a ponerlo por acá. Super cargador grandísimo. Y esto obviamente vamos a ver de cuánto será. Vamos a enfocarlo. Aquí podemos ver que es de 20 volts a 3.3 amperes. Lo que significa que es un cargador de 66 watts. Suficientemente potente para este gran y hermoso dispositivo. Y obviamente, pues, no podían faltar los audífonos de alta calidad de vivo. Esto súper bien presentado. Tipo C. Gomitas extra por ahí. Y todo esto, bueno, mira nada más. Qué hermosura de equipo. Bueno, pues, aquí vamos a ver esto. De entrada, calidad se nota. Sí, sí se nota. Y bueno, como puedes ver, ya no hay nada más. Así que recojo todo para poder observar mejor el equipo. Y listo, ya he guardado todo. Y después de que nos dejó con la boca abierta. La manera en la cual viene presentado este equipo. La manera en la cual viene todo. La verdad que me encantó. Vamos a ver si lo podemos sacar así. O si hay que quitarlo definitivamente. No, parece que sí vamos a tener que quitarlo. Ya que el módulo de cámara no permite el que lo giremos. Vamos a quitar esto. Vamos a quitarlo con mucho cuidado. Y listo. Mira nada más. Qué hermosura. Ese color negro mate. La sensación en mano. Obviamente el módulo de cámaras. Hermoso por completo. Ahí podemos ver el logotipo de 6. Colaboración, obviamente, con vivo. Y viene la cámara periscópica. La que nos permitirá el aumento. Así súper genial. Vamos a ver qué tal nos va con eso. De entrada, bueno, mira, se encendió el momento que estaba manipulándolo ahorita. Y vamos a ver lo que te comentaba. Si bien en español, ahí está el español y ya. Respiramos. Y bien, como puedes ver, no lo he configurado. Así que configuro y vuelvo en un momento. Y amigos, ya he iniciado. Pero no te he comentado las características más a fondo de este equipo. Te cuento. La pantalla es de 6,78 pulgadas de diagonal. Curva, obviamente. AMOLED a 120 Hz en tasa de refresco. Quad HD la resolución. Hasta 1500 nits en máximo brillo. Lo que nos permitirá, obviamente, tener una pantalla súper nítida. Con una calidad impresionante. Además, la cámara frontal está ahí. Situada en el pequeño agujerillo en pantalla. Es de 32 megapíxeles. Del lado derecho, botón de encendido y apagado. Subir y bajar volumen. Tenemos una pequeña banda en plástico. Pues el marco de este equipo es en aluminio. En la parte alta, un pequeño micrófono para reducir sonido externo. Además de la leyenda de Professional Photography. Mira, ahí viene. Y eso se debe, obviamente, por lo que viene a continuación. Que es ese módulo de cámaras. Elegante, impresionante. En donde la cámara principal es de 50 megapíxeles. Pero, ojo, apertura 1.57. Una cámara que nos permitirá una increíble fotografía. Además de eso, bueno, vemos por ahí el logotipo de 6. Es la colaboración con la cual está, obviamente, vivo. Logrando, pues, la fotografía increíble. Además de eso, 48 megapíxeles. Tenemos también, eso es para el gran angular. Tenemos para teleobjetivo 12 megapíxeles. Boque de la misma manera. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va con esta cámara. Me encanta que tiene cámara periscópica. Para aumentos increíbles. Y bueno, este módulo cromado que viene a un lado. Que es más en diseño para darle ese toque, pues, obviamente, premium. El acabado completamente mate de este equipo. Es elegante. Y lo que le sigue, realmente. Y la sensación en mano, increíble. Del lado izquierdo, absolutamente nada. Obviamente, algunas bandas en plástico para mejorar la recepción. Y en la parte baja del equipo, tenemos conector de carga tipo C. Bocina de este lado. Y el slot para los SIM. La versión que tengo yo es de 8 GB de memoria RAM. 256 de almacenamiento interno. Hay una versión de 12 de RAM, según lo que tengo entendido. Sin embargo, esta versión para mí me parece que es bastante adecuada. Sobre todo porque gracias a esta nueva tecnología, obviamente. Podemos contar con una ampliación de hasta 4 GB más de RAM. Lo que hace que se me vuelva algo bastante atractivo. Tenemos uso de doble nano SIM únicamente. No hay ampliación de almacenamiento. Y como puedes ver, un pequeño empaque color azul que hace alusión a salpicaduras. Poder soportarlas. Sin embargo, no se recomienda que se moje. Un acabado negro mate en todo el dispositivo. Por ahí, es únicamente lo que brilla esa placa. Dándole un diseño súper, súper minimalista. Un diseño súper elegante. Y bueno, como puedes ver, ya me ha llegado por aquí una pequeña actualización. Vamos a ver. Ah, mira, me anda queriendo que actualice el rostro. Todavía no, lo estamos apenas configurando. Mira, esta es la actualización que me llegó. Origin OS va al 94% y ya se está descargando. Y bueno, definitivamente un equipo que me encanta. Me gusta cuando vivo incorpora Origin OS porque podemos cambiar de repente entre esto. Que se ve más tipo Android. Y la capa de Origin que es un poquito más asiática. A mí en lo personal me gusta cómo se ve. Me encanta la experiencia que brinda. Y bueno, ya veremos qué tal nos va. Mira, ya me está pidiendo instalarla ahora. Así que instalo. Y bueno, cambiémonos de vista para terminar este gran video. Y listos. Fui a ver el desempaquetado de este Vivo X70 Pro Plus. Y sigo impactado todavía con el diseño de este equipo. Realmente me encanta la manera en la cual está embalado. La manera en la cual te das cuenta. Que estás frente a un dispositivo premium así impresionante. Me ha tocado tener lo más top de otras marcas que ya están consolidadas. Y que no llegan ni a la mitad de la presentación que tiene este dispositivo. Realmente aquí te queda clarísimo que estás frente a un gama alta en toda la extensión. Gama alta premium sin duda alguna. Además del diseño hermoso. Bueno, características impresionantes. Snapdragon 888 Plus. Adreno 660. Aquí la memoria RAM es de 8 GB. Con una ampliación de hasta 4 más por software. Además tenemos 256 de almacenamiento interno. Que no es ampliable. Ojo. Sin embargo, si para ti es poco 256. Hay una versión más arriba todavía en almacenamiento y en memoria RAM. En el caso de este. La memoria RAM es LPDDR5. Y en cuestiones del almacenamiento interno es UFS 3.1. Como te digo, lo más top en cuestiones de equipamiento. Además de eso, bueno, la carga rápida de 66 watts. La cámara de 50 megapíxeles con apertura 1.57. Brutal por completo. Definitivamente me muero por comenzarlo a probar. Sé perfectamente a qué voy con este equipo. Va a ser una semana de disfrutar de lo lindo. Ojalá y fuera mío. Me lo quedaba definitivamente. Me encantó. Estoy flipando. Como dicen los españoles. La verdad que no me esperaba esto. Normalmente no veo unboxings de equipos que yo voy a tener. Porque prefiero tener esa sensación al abrirlo. De algo que no he visto anteriormente. Obviamente había visto algunas fotos. Pero te puedo decir que ni siquiera este video te logra dar la sensación que brinda el equipo en mano. Realmente es impresionante por completo. Bueno amigos, recordarles que esto lo adquirí en la tienda de Mifon. Está a muy buen precio. En la parte de abajo está por allá. No menciono el precio porque luego varía un poquito. Luego Mifon se vuelve loco y le pone descuento y descuento. Entonces en la parte de abajo está el link para la tienda de Mifon. Y puedas adquirir algo como esto. Como pudiste ver bien en español. Obviamente actualizó inmediatamente que lo conecté a internet. Y esto me permitirá tener un mejor desempeño con el equipo. Vamos a ver qué tal me va. Hay que probarlo. Y te juro que voy a disfrutar esto. Como dice Thanos. Y bueno pues ya el día de hoy llegamos al final de este video. Recuerden que estoy en Facebook, estoy en Instagram. En todas las redes sociales haciendo bailecillos y de todo. Y bueno pues ya terminamos este video. Quiero ponerme a utilizar este equipo. Nos vemos. Bye bye. Soy Leder. ¡Aboros! Oh amigos. Y la funda, la funda, la funda. Mira que esto de la funda nació hace ya un par de años aquí en el canal. Fue al principio sí obviamente una... Pues que se me olvidaba grabarlo. Y se me hizo gracioso decirlo así. Posterior a eso se volvió parte del canal. De repente cuando no lo hago me dicen. ¡Hey! Faltó la funda. Realmente tengo alrededor de cuatro años haciendo videos aquí. Y no recuerdo algún dispositivo que haya traído alguna funda tan hermosa como este dispositivo. Realmente me dejó impactado. Esto es elegante así a todo lo que da. Obviamente la pantalla Quad HD, AMOLED, 120 Hz en tasa de refresco. O sea las características están para volarte la cabeza por completo. Pero si a eso le sumas esto, este detalle. Realmente vivo va por el camino correcto. Realmente siento que vamos a verlo en otro nivel muy próximo. Realmente estoy... La verdad que me quedé sin palabras completamente. Por acá último video que estudié Reviso MX. Luego tipo el canal. Tócalo. Quedarás automáticamente suscrito. Ay nos vemos. Bye si le dices. Ya me voy a configurar esto. ¡Aboros!